El motivo de estar aquí es para denunciar la actuación que está haciendo la dirección de la ONCE, los directivos de la ONCE desde hace décadas están tomando una deriva que es antisocial, que va en contra de los estatutos funcionales de la ONCE. En un principio la ONCE estaba cumpliendo al 100% estos objetivos, pero actualmente la ONCE ha derivado, como he dicho antes, en ser una mera multinacional del juego. Con las firmas de los últimos convenios colectivos, la ONCE, por ejemplo, puede sancionar y despedir a vendedores porque no llegan a unos mínimos que les ha puesto la dirección de la ONCE. Al mismo tiempo, a partir del 14 convenio que firmaron la ONCE y UGT, le dieron carta blanca a la ONCE para que los productos de juego se pudieran vender en cualquier establecimiento. Denunciamos esto desde el primer momento. Se hicieron encierros, se hicieron movilizaciones, pero desgraciadamente no conseguimos el objetivo de parar la expansión. Los CFC son estancos, gasolineras, supercor, kioscos de prensa. Ahora, de golpe y porrazo, lo han puesto también en 2.300 oficinas de correos, con lo que estos establecimientos están en competencia desleal y no podemos competir los vendedores con ellos de ninguna de las maneras. Ha habido casos de trabajadores, vendedores, que estaban vendiendo en la puerta de un estanco que han sido desplazados, algunos sancionados e incluso despedidos, porque no llegan a los 210 euros diarios de mínimo que hay que vender, según la dirección de la ONCE. Y esto es más sangrante todavía cuando los sueldos de los directivos de la ONCE son opacos, pese a ser una entidad que está tutelada y debe estar tutelada por el Gobierno, bueno, se supone que con la ley de transparencia deberíamos saber todos los españoles lo que cobra un directivo. Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que los directivos tienen un patrimonio inmobiliario supermultimillonario. En todos y cada uno de los escándalos financieros que han saltado a nivel nacional, el Fórum Filatélico, el Escándalo de Telecinco, GESCartera, Bankia, Caja Madrid, en todos y en cada uno nos ha salpicado a la ONCE y nos ha costado cientos de millones de euros a la entidad. La ONCE ahora está haciendo contratos de 350 euros al mes, contratos de media jornada para gente discapacitada, y en el mejor de los casos de 690. Nosotros hemos denunciado, y Inspección de Trabajo nos ha dado la razón, a los que, entre comillas, les está obligando a trabajar los 7 días de la semana porque no se llegan a los mínimos. Y claro, si no llegas al mínimo, te va el jefe de turno y te dice que no te podrán renovar. No te podrán renovar el contrato. Entonces, la gente está obligada a echar 10 y 12 horas, aunque tenga un contrato de 4 horas. Hay también contratos de 3 días. Se hacen contratos, por ejemplo, aquí en Valencia, de 10 días para fallas. Y una entidad sin ánimo de lucro no puede sancionar a sus trabajadores, que todos los vendedores somos discapacitados, todos tenemos alguna discapacidad, no nos puede condenar porque la gente no nos compre. El señor Pichel lo tenemos aquí en el país valenciano de delegado territorial. Y un señor que le ha hecho un agujero de más de 800 millones de pesetas a la ONCE se permite el lujo de poder sancionar a un vendedor que está 10 horas en la calle porque no llega a vender 4.200 euros al mes. Porque no tiene clientes que le compren 4.200 euros al mes. También tenemos que destacar que en el apartado de agencias o centros de trabajo que tiene la ONCE en diversas poblaciones, pues también ha habido desde el año 2007 110 cierres de agencias. Agencias es el centro de trabajo en el cual una zona geográfica de una comarca tiene su delegación. Sus vendedores van allí, actúan con las liquidaciones, recogida de material, diversas consultas, reconexión de médicos, etc. Y entonces esto se ha eliminado desde el año 2007 en 110 localidades. Luego también tenemos el tema del servicio médico que ha sido casi desmantelado en la totalidad de nuestra organización. Damos el caso, por ejemplo, de aquí de Valencia. Habían dos médicos y dos ATS. Se ha quedado el 50%. Un médico y un ATS. Como en este caso de Valencia, pues en todas las delegaciones ha habido el mismo proceso. Desde el ámbito de CGT País Valenciano, pues hacemos actividades todos los días 11 de cada mes. Vamos a repartir bien mercados en zonas de, como puede ser, Renfe o zonas céntricas de Valencia. Pues vamos a repartir una octavilla. Lo llevamos haciendo desde el 2014. Y todos los días 11, como decimos, de cada mes, pues vamos a repartir al máximo posible de personas pues estas octavillas en las que comentamos que, eso sí, que quede claro, porque han habido comunicaciones de otros sindicatos afines a la empresa y de la misma empresa en las que nos dicen que no queremos que se venda el cupón. No, lo que queremos es que se venda el cupón a los de siempre, a los vendedores y vendedoras del cupón, que ellos son los que tienen minusvalía y ellos son los que tienen, el producto es para este fin, para que tengan un puesto de trabajo por cuanto menos digno. Dentro de las campañas reivindicativas, pues nos hemos puesto contacto con Horeca, con Estanco, con Logista, con Supercor, con los establecimientos que venden el producto para comunicarles. Que claro, la ONCE manda las misivas de que es un fin social porque complementa la red de vendedores, es que con esa venta se compatibiliza con la relación social y la labor de la ONCE, pero claro, realmente lo que hace es perjudicar al vendedor y vendedora, que realmente son el colectivo que está en la calle, a pie de calle, en el kiosco, en la esquina, en cualquier lugar que te encontrarás un vendedor o vendedora de la ONCE, están pasando las putas, porque realmente también su jornada laboral dista mucho desde las ocho horas. La ONCE está diciendo que está creando miles de puestos de trabajo. Eso es mentira, y lo digo con todas las letras, mentira. Según datos de Dirección General, en el 2011, que fue cuando se implantaron los llamados CFCs, el canal físico complementario este de venta, había vendedores, de vendedores teníamos 20.073 vendedores, y se implantaron 9.740 puntos de venta de estos ajenos a los vendedores. En el 2014, que son los últimos datos que nos han dado, porque del 2015 no nos los han dado, los vendedores éramos ya 19.700. Luego, desde que se implantaron los CFCs, la plantilla de vendedores, solo hablo de vendedores, hemos bajado ya en casi 1.000 vendedores, en casi 1.000 puestos de trabajo menos. Los vendedores de la ONCE estamos muertos, y estamos abocados a la exclusión social, porque al vendedor de la ONCE que lo retiran de vender, lo va a tener muy difícil, por nuestra discapacidad y por nuestra edad, encontrar un trabajo fuera de la ONCE. De eso se aprovechan, y se están aprovechando estos directivos que son multimillonarios, lo repito, multimillonarios. Y los puntos de venta los adjudica a dedo la ONCE. Y el mínimo de venta es igual para el que vende en la Puerta del Sol de Madrid que para el que vende en un barrio periférico de Valencia, o de Madrid, o de Ciudad Real, o de Cuenca. Por lo que es totalmente injusto, porque hay vendedores que con 4 horas de trabajo han superado con creces el mínimo de venta, y hay otros que aunque echemos 12, no vamos a llegar a ese mínimo de venta nunca. A nivel de la población, de la ciudadanía, el mensaje sí que es claro. Queremos que la ciudadanía sepa y siga comprando productos de la ONCE, pero que los compren los vendedores de la ONCE. Los vendedores de la ONCE solo tenemos eso para vender. Repsol, el Corte Inglés y los demás puntos de venta no necesitan el cupón de la ONCE para vivir. Nosotros es el único medio de subsistencia que tenemos. Y luego a los trabajadores de la ONCE decirles que por favor recapaciten y se hagan mirar el estar en un sindicato que los vende, que nos ha vendido y que no los apoya. Porque sin la colaboración sindical, la ONCE, la dirección de la ONCE, no podría haber hecho ninguna de estas atrocidades que ha hecho. Y luego a los trabajadores de la ONCE.